Y al principio del programa les dijimos que hoy les íbamos a mostrar opciones para todas las necesidades. La Carolina es una opción más económica, pero que igual cuenta con todo lo que usted necesita para no tener que preocuparse por nada y dedicarse a disfrutar. Aire acondicionado, televisor, piscina, rancho, todo lo que usted ocupa para pasar un fin de semana o unas vacaciones increíbles. Además de eso, el solcito está calentando y esperando para que usted venga a disfrutar con su familia en este lugar que tiene una ubicación espectacular. Cerquita de todas las playas y de todo lo maravilloso que ofrece Guanacaste. ¿Sabía usted que viajar genera más felicidad y estabilidad emocional que cualquier otra cosa? Bueno, por eso nosotros en Destinos TV queremos ponerle todo en bandeja de plata. ¿Qué le parece si le presento un destino que lo tiene todo? Mucho ritmo, calles coloridas, historia, mucho sabor y playas. Les estoy hablando de Cuba.